La lengua seri es una de las 11 familias lingüísticas registradas en todo el país y solamente se encuentra en Sonora. Lamentablemente debido al bajo número de hablantes, está en peligro de extinción. El caso de los seris, el caso de pápagos, de los ojonotans que están al norte del estado, el guarijío también, son otro grupo indígena cuya lengua está en peligro de extinción, y el caso de los pimas. Para el caso de yaquis mayos, pues eso es la población más numerosa dentro del estado y aunque son en número, tienen una mayor cantidad, no necesariamente todo mundo habla la lengua. Sin embargo, en el caso de los yaquis sí es un poco más fuerte esta práctica del uso de la lengua materna. Indico que pese a que en el caso de los seris solamente existen 574 indígenas en todo el país, ellos conservan y se comunican a través de su lengua materna. Está en peligro de extinción dado que esta comunidad es de las más chicas, caso contrario de los mayos, una comunidad de las más pobladas pero que pocos hablan en ese dialecto. En muchas ocasiones influye a que los pueblos indígenas no cuentan con un proyecto educativo que les permite usar su lengua materna y tienen que recurrir al español. En Noticias Telemax informó Alejandra Limón.